Muy buenas Incorporios, soy Chabar99 y como bien sabéis si estamos otra día más con Final Fantasy VII o quería decir otra horita más porque hoy hemos subido dos vídeos no le iba a decirlo en la parte anterior porque como la tuve que repetir y tal pero bueno, disculpad por toda esta semana que ha sido un poquito chunga para mi, ¿vale? mucho lío, mucho papeleo, muchos estudios, mucha organización para septiembre que tengo los exámenes y bueno, ahora tendréis esto y ya espero que no haya muchos más retrasos no creo que haga, he estado hablando antes con lapsus, no creo que hagamos directos, ¿vale? hasta que termine yo los exámenes, pero bueno, si me quiero descentrar o algo algún dominguete pues sí que lo haré, pero de momento no tengo planeado nada así que, meh, bueno, a ver bueno, vamos a hacer una cosita que nos dice en la parte anterior primero es que aquí las flores esas raras pueden dropearos unas cosas que son Earth Drums ¿vale? Earth Drums que son como tambores de tierra en español la traducción y no sé lo que hacen, la verdad y después también podemos conseguir una habilidad enemiga ¿vale? ¿tenemos habilidad enemiga? sí la habilidad enemiga es tanto de rana y es que por aquí salen unas especies de ranas unas especies no, unas ranas que nos atacan y nos convierten en ranas vale, redundancia bueno, para otro gatito que doy para que Gainseed suba el límite tiene que matar a 40 monstruos bastante es poco, la verdad así que poquito a poco lo iré haciendo después en Gold Souser está haciendo previllas ¿vale? y lo que os tengo que decir es que no apostéis en carreras de chocopos os van a ir muchísimo dinero para conseguir cuando os toquen 50 gps que es lo máximo creo que se puede conseguir ahora mismo con las carreras 50 gps habréis gastado ya como 5.000 giles y en cambio en la en el balancesto cuando le pilléis el tranquillo podréis conseguir como uff ¿qué te digo yo? si llegáis a la doble cada vez y le acertáis la doble son 20 por cada por cada 200 giles es mucho más eficiente yo me he dado cuenta tarde ya he aprendido yuffie por cierto el siguiente límite ahí tenéis ya vimos serenidad así que vamos con trascacielos bueno como decía así que no gastéis dinero en apostar en carreras de chocopos cuando podamos hacer nosotros las carreras de chocopos esa será nuestra mayor fuente de ingresos de golpois me refiero aparte que en las carreras de chocopos cuando cuando corres tú es más fácil que te toquen cositas ¿vale? y mucho más además de que mucho más rápido porque cuando apuestas es aleatoria si te sale la corta o la larga y cuando estás apostando tú si haces la corta o la larga me parece que daba igual y podía hacer siempre la corta era bastante más rápido aunque los de 8 giles también es chungo bueno no quieren salir hoy las ranitas pienso que salen por aquí a menudo es un ataque muy 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 bueno ¿vale? por así decirlo muy bueno esa habilidad enemiga muy útil sobre todo en este episodio si llegamos a donde quiero llegar que creo que sí y bueno pues eso me cepillé los 30.000 giles que tenía así que al final me salió caro creo los 30.000 no me lo he llegado a cepillar para eso porque al final me han sobrado como tengo como ahorrado unos 30 gps de sobra pero unos 20 y pico mil más los 6.000 que me había gastado antes en las entradas bueno en realidad 9.000 porque también han tenido que entrar una tercera vez me ha salido caro así que vosotros jugar al baloncesto y dejarse complicaciones voy a escapar bueno iba a escapar porque sí voy a escapar me lo quería cargar con Kyset porque así cargamos la chocobilla a ver si salen tío tienen que salir por aquí no estoy loco a ver nada tío pues nada hasta que me salgan pues estaré escapando todo el rato joder espero que me estoy escuchando bien también creo que por fin he solucionado como dije el problemilla que tenía que de una forma un poquito rara venga por dios ahí está esta es hace golpe de anillo que nos conviene directamente en rana pero yo lo que quiero es una habilidad que se llama canto de rana ahí está pone en sueño y en rana básicamente creo que era ahí está perfecto y ahora esperamos que se lo haga Kyset y lo aprendemos con los dos vale perfecto bueno podemos esperar veis sueño en el rana podemos esperar a que nos ataque con golpe de anillo y nos vuelva a convertir después de eso ya es muy fácil matarla canto de rana otra vez Kyset bueno como veis en rana no se pueden hacer magias igual que los otros final fantasy los antiguos el 3 y el 4 puede ser en los que existía el rana en el 5 creo que no que no existía ya no me acuerdo tampoco muy bien creo que Kyset la reviente así que vamos a reventarla joder tío me está vacilando podríamos escapar también no 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 escaparía porque me acuerdo con beta con beta lo que pasaba por cierto no lo dije tampoco me cargue a Midgar Zonon con bastante facilidad así que no es un problema ya bueno el mismo sprite en forma de rana dentro del mismo sprite de celebración bueno bueno lo que rana aquí exacto no no influye después del combate y bueno vamos a coger nuestro querido nuestro querido buggy ¿puedes descargar todos los archivos? por favor Steam ¿qué le pasa a Steam ahí? ah me parece que es porque estoy desconectado un momento vale vale he ocupado pero bueno me he ocupado ya está por eso uy que se me ha quedado pillado tiempo de espera agotado usando archivos guardados locales vale descargando archivos guardados será que no tengo internet hago lo mismo bueno estoy esperando vale no pasa nada se guarda en el ordenador y punto así que voy a guardarlo aquí y vámonos hacia el oeste por este bosquecito pero aquí ya salen unos monstruos vale diferentes a los del área de Gold Souther este es el área de Gongaga y son estos que nos pueden convertir en piedra nos hacen piedra pilominada creo que si vale ahora vamos a poner una cuenta atrás y cuando acabe esa cuenta atrás pues nos convierte en piedra ¿qué os parece? tienen como 700 o 800 de vida no lo soy seguro tampoco vale vale bueno con eso nos creamos a los otros dos y bueno no son así muy fuertes que se diga también nos podemos encontrar a las mismas ranas por aquí creo recordar así que bueno encima te nos dan 600 por combate que no está nada mal no es la bestialidad que nos da aquel tío y bueno aquí ya tenéis como un 50% de probabilidad de encontraros a Yuffie yo la primera vez que la encontré me la encontré ahí y aquí ya vuelven a cambiar vale los los de estos uff vale a estos los podemos robar creo estos son golems si pero no tengo no tengo para robar me cago en la puta no sé que se le puede robar no tengo apuntado vale 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 a ver que hace va avanzando ¿por qué vas avanzando? ¡no eres un topberry! a hacer cuchilla cuando llegue cuchillada bueno ahora voy a hacer una cosa algo especial vale vamos a guardar aquí esto es importante ¿vale? hacedlo porque si no os vais a perder una parte vamos a guardar aquí en el mismo archivo que he guardado antes voy a guardar yo porque como este es el de antes de empezar y este es el de después vamos a guardar aquí y bueno vamos a pasar y ahora veréis lo que pasa se rompe el buggy ¿eh? vale se ha roto el buggy ¡oh no! ¡una parada ahora! y aquí casualmente hay una ciudad bueno el buggy ahora está estropeado y no se puede usar ¡oh no! ¡una parada ahora! a ver venga vamos a entrar y después voy a parar y os explico una cosa ahí va ¡he vuelto a casa! ¡serio! ¡Nanaki! ¡ay! ¡Nanaki! ¡estás a salvo! ¡venidio! ¡las bukenhagen! ¡Nanaki! así que este es el cañón cosmo ¿queréis materia? ¿alguien quiere materia? está obsesionado bienvenido al cañón cosmo ¿estás su alenme idealizado con esta tierra? pues la verdad no déjame explicarte personas de todo el mundo se reúnen aquí para buscar el estudio de la vida del planeta ahora está completo lo siento no puedo dejarlos pasar me ayudaron cuando estaba en camino por favor déjales entrar ah bueno a ver ah bueno habéis ayudado a nuestro Anaki por favor entrad ¿amiguismos? ¿dónde? ¿quién es Anaki? red 13 ¿Nanaki es Anaki? así se llama bienvenidos a cañón cosmo sentíos como en casa bueno básicamente quería que ahora a ver este tío así que este es cañón cosmo que es lo más misterioso habéis venido buscando el estudio de la vida del planeta pues no así que el coche se ha estropeado ¿por qué no se da una vuelta? porque yo como mientras arreglo el coche bueno como veis tío voy a arreglar el coche vamos a seguirle yo esto nunca una parada ahora y bueno incorporarios básicamente si podéis dejar tendréis que dejar tendréis que dejar el buggy sin que se os estropeara ¿vale? porque si queréis hacerlo dele es fuerte cóndor porque hay una misión ahora en fuerte cóndor después ¿vale? en un ratete y hace falta para llegar a fuerte cóndor como bien sabéis el buggy porque si no no podemos atravesar ríos así que la opción es esa ¿vale? dejar el buggy por aquí atrás y venir andando cañón cosmo por eso es un save así que ahora voy a salir dejaréis todo en negro un poquito y bueno yo voy a no creo que haga la diferencia si queréis alguno me dice si alguno me dice la diferencia entre alguna vez me refiero entre lo que pasa si lo arreglas o no lo arreglas yo es que no me acuerdo lo que pasaba si este tío te lo arreglaba o si entraba si entraba sin arreglarlo nunca he entrado ¿vale? lo digo desde ya bueno ahora vamos a entrar sin arreglarlo y supongo que pasará lo mismo no lo sé a lo mejor no ¿eh? no recordaba que para quitar eso había que darle el teclado descarregando descarregando vale ahí va vamos a el último área de Cosmo y bueno lo dejamos por aquí ¿vale? entramos veremos la misma escena con Nanaki y poco más espero con toda mi alma que se esté viendo bien por Dios y oyendo bien voy a pasarlo todo rápido ¿vale? vale Nanaki estás a salvo voy a decirlo ahora que sí por casualidad has mentido hay algo que no se trata es algo que no se trata a la ligera en Cañón Cosmo vale voy a decirle que no vale vale no dejan pasar perfecto hazte tu casa Nanaki y ya está bueno antes que nada voy a hablar con el minero esto otra vez a ver que se me dice a ver voy a decirle que no oh de verdad en realidad no hay mucho más que ver vale ¡wow! no me asuste de esta manera casi me caigo bueno no pasa nada entonces por lo visto esto si si os dejáis que lo arregle y después le dais creo que son tres mil guiles para por las molestias que si os lo arregla si se os estropea en realidad en realidad si venís vais después a lo de fuerte cóndor y pasáis a lo mejor se os estropea también no sé pero bueno ¡yay! Nanaki Nanaki ha vuelto gracias a esta llama este fuego se llama la flama del cosmos ha estado viviendo durante generaciones es una llama sagrada que protege a este cañón he ido a contar que se apagó una vez hace ya mucho tiempo las ancianas dicen que entonces ocurrió algo terrible pero en realidad no sé mucho de ello ¡eh loco! a ver si a ver si he oído que hay un observatorio magnífico si puedo me gustaría verlo se ve desde afuera por dios no lo has oído lo has visto bueno por esta escalera no pasáis no hay nada es una tienda simple de objetos así que de momento ahí no hay nada de nada bueno aquí vamos a hablar con la gente Elder Bugha ¿de verdad has traído Nanaki de vuelta? sí gracias de nada ¡bienvenido! ¿qué te parece nuestro cóctel original la flama de Cosmo? uno vive aquí y allí y allá te irá bien te relajaré un poco te relajaré te relajaré un poco además quiero hacerme algo en el cuarto de ahí atrás pero no te voy a dejar si bien sabes cuando parar encima ¿por aquí qué hay? no recuerdo no hay ¡NADA! ¡SI! me encanta que no haya nadie en los sitios a los que voy bueno vamos a venir por aquí y esto es noticias del paraíso de las tortugas número 5 nuestros cócteles son buenos pero nuestro vino es el mejor por favor detente en el paraíso de las tortugas bienvenido a la posada Sildra pero no quiero entrar ah vale hay que dormir ¿no? vale bienvenido a la posada Sildra Sildra el A de los filofotes y 5 la dragona era Sildra con Y sin H pero yo la relaciono porque la traducción de este juego es pésima ¿jugas? ¡eh! ahí está elixir eso es lo que quería vale ahora tenemos que ir para donde se fue el señor nuestro amigo nuestro nuevo amigo entre comillas Nanaki Nanaki a ver a ver a ver a ver a ver Nanaki 17 minutos era lo que estaba mirando y para eso he tardado tanto tiempo ¿vale? soy pésimo bueno Nanaki aquí es donde yo estaba quiero decir esta es mi ciudad natal mi trigo protegía a aquellos que apreciaban este bello cañón y el planeta mi valiente madre luchó y murió aquí pero mi cobarde padre lo abandonó soy el último de mi raza ¿padre cobarde? si mi padre era un perdido así que la misión que heredé que heredé de mis antepasados es proteger este lugar mi viaje se acaba aquí eh Nanaki estás en casa yo voy abuelo eso no es la voz que le voy a poner estoy muerto de cansancio ¿os apetece a todos un descanso? pues no estaría mal ¿qué cócteles más buenos? Pup Starlet que comas más mullidas posada Shildra in entre hoy está cerquísima de la flama de Cosmo a ver noticias del paraíso de las tortugas número 4 hora de alquiler en busca de alguien que pueda aguantar horas de aburrimiento para más detalles póngase en contacto con el pub el club el paraíso de las tortugas Weapon Tiger Lily and Shop la tigresa Lily a la María la tigresa Lily en serio oh bienvenido la gente de este cañón odia la competencia eso todo lo que hay aquí son répticas está muy bien puedes utilizar alguno de ellos uff vale bueno pero no son dobles ya es lo que hay ¿sabes? ya que es innovarse o morir ya voy a comprar una de cada bolillos megáfono verde uff me he quedado a cero ya ¿en serio? me he quedado a cero ya loco a ver por aquí que hay aquí ¿dónde lo he puesto? sé que está por aquí muy bien chaval me encanta la música de Ocañón Ghostman es de las que más me gusta de hecho sé tocarla con la flauta dulce y no va broma esta era ahí va aquí está en la tienda de materia Yuffie señor este parece una vendedora por cinta y su material también apesta señor se me ha olvidado el cambio sí también está aquí para comprar sí está aquí para comprar hola sí realmente tenemos clientes por confiar nuestra materia bueno como veis aquí va a comprar su puta madre no hombre eh superpm y superpejes 8000 cada uno ¿por qué no? pues porque no tengo dinero Dios a ver hola mmm pasa que este lugar está lleno de secretos así que ¿cuándo se come? si eres un robot de acuerdo de acuerdo voy a hacerlo ahora mismo pregunto ¿cuál va a comer? ¿cuál? ¿el peluche o el gato? yo creo que el gato ¿eh? esta puerta no se abre porque porque vengan en la asillada ¿cómo lo ha sido? con super glu super pegamento ay superpegamento seguro que fue con superpegamento tío ya veremos después si esta asillada ¿o no? guas 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 bueno vamos a entrar en la casa de Buben Hagen que es este y ese hombre que es el hermano gemelo de Muten Roshi que encima de todo él es él el hermano de Babo y Muten Roshi porque tiene las cualidades de Muten Roshi con su cara y con la barba las gafas y encima de todo va encima de una bola como iba Baba va a ver a la divina ¿sabéis? bueno sabéis Claude este es mi abuelo Bugen es increíble lo sabe toda he oído que cuidaste de Nanaki un poco Nanaki sigue siendo un niño por favor abuelo para tengo 48 años joder la tribu de Nanaki tiene una longebilidad increíble es decir sus 48 años corresponden únicamente al equivalente de unos 15 o 16 según los humanos joder 15 o 16 es tan increíble no maduro creías que era un adulto abuelo quiero hacerme mayor joder tienes 46 años aún así quiero crecer para poder proteger al pueblo y a ti no Nanaki todavía no puedes valerte por ti mismo si haces eso ahora a lo largo acabarás destruyéndote tocar el cielo amanecer amenazar con arrebatar las mismas estrellas de la gran ciudad de Midgar la has visto ¿no es así? lo traparo bueno eso es un mal ejemplo mirar demasiado hacia arriba hace perder perspectiva cuando llegue en el momento de que este planeta muera comprenderás que no sabes absolutamente nada cuando muera el planeta puede que sea mañana o dentro de 100 años pero ya no queda mucho ¿cómo lo sabes? juego gemido al planeta los gemidos del planeta por cierto ¿qué quieres decir? los sonidos de las estrellas son los cielos mientras esto pasa los planetas nacen y mueren ¿qué ha sido eso? eso ha sido un grito de este planeta lo habéis oído como si dijera duele sufra han venido aquí de viaje para salvar el planeta ¿por qué no le enseñas tu invento? no venimos detrás de Sephiroth no sé a lo mejor Sephiroth querrá destruir el planeta para salvar el planeta bueno no creo que pase nada para enseñaroslo Bogenade han venido varias personas de aspecto extraño esos son los nuestros de repente todo el lugar se ha llenado también han venido sus amigos ir a buscarlos Claude llama a uno de ellos solo que ven tres personas en la máquina del abuelo vale no te preocupes la máquina no huirá no huirá ve e invita a tus amigos bueno aquí vamos a aprender muchísimo muchísimo de toda la historia se cuece aquí bastante ahora veréis no coño vale hablando con uno de ellos pues ya podemos hacer el grupo está aquí yufi así que dios odio estudia vamos a llevarnos a tifa y a a eris porque porque hay un doble pulso que me estás comentando bueno por cierto abajo donde había habíamos entrado que había un tío que decía no sé dónde está esto o algo así que era abajo en la tienda de armas subiendo las caritas justo al frente ahí estaba arred y spoiler cuando me empiezo a mover cuando cuando aparezca la manita le dais otra vez al volumen así que los que no se oye después del juego quitar el volumen y bueno ya supongo que habréis quitar el volumen así que cuando ahí es donde estaba arred vale después cuando ya sabéis en gold saucer tendremos una cita con a eris vale con a eris con tifa con yucio con barret pues aquí en gold saucer en cañón cosmo podéis hacer una especie de truco para que os den más puntos con barret es decir vais abajo habláis con él un montón de veces y le respondéis que estáis de acuerdo con él vale algo así era y van subiendo los puntos así que bueno todo dicho si queréis ver la cita con barret pues ya está bueno ya está desmutead venga os de un tiempito para que lo veáis desmutead venga vamos vamos hacia arriba para hablar de lo del planetario bueno por aquí venid la puerta está abierta entrad ahora nos está pegando el nudo ah no mira parece que los tienes a todos juntos pues vamos a comenzar estaré esperando justo allí a ver luces oscuras y tiene aquí un planetario ¿sabes? el viejo lo que tiene aquí es tan bonito es como si fuera de verdad si muy bien este es mi laboratorio esto es un planetario es un laboratorio todos los mecanismos del espacio exterior se introducen en este sistema holográfico de 3D de 3D sistema holográfico ojo eh con el viejo mira una estrella fugaz ojo eh oh asteroides oh un agujero negro Bueno... ¿Entonces se ha tragado esos asteroides? ¡Guau! ¡Maravilloso! ¡Si! Ya... Ya es algo, ¿no? Ya es algo, ¿sabes? Tiene aquí un sistema holográfico en 3D Y ya está Se conforma con eso nada más, ¿sabes? Bueno, entré más al tema En fin y al cabo, todos los humanos mueren ¿Qué ocurre con ellos después de la muerte? El cuerpo se descompone y vuelve al planeta Eso lo sabe todo el mundo ¿Qué pasa con las conciencias, los corazones y las almas? El alma también vuelve al planeta Eso no sabía Eris Y no solo las de los humanos Sino todo en este planeta De hecho, todos los seres vivientes del universo son iguales Los espíritus que vuelven al planeta se unen unos a otros y vagan por él Vagan, convergen y se divergen Convirtiéndose en una esfera llamada corriente vital Corriente vital En pocas palabras, una vía de energía de las almas va vagabundeando por el planeta Ya lo ves Y eso es el mako Es lo que en menor medida se va sacando Va extrayendo Shinra Y lo va convirtiendo en mako Es decir, estamos consumiendo la corriente vital Que es la vía del planeta Energía espiritual Es una palabra que no deberíais olvidar nunca Una nueva vida Los niños están bendecidos con la energía del espíritu y vienen al mundo Hasta que llega el momento en que mueren Y una vez más Regresan al planeta Por supuesto que hay excepciones Pero... Pero esta es la estructura del mundo Eso lo dijo Aristóteles Que una de las cosas de... Una de las pruebas de que algo es verdad Es que tiene excepciones No se, tío Me estoy apart... Algo si dijo, eh A lo mejor ahora me llevan aquí Chuzos de punta Como chuzos de punta no era la expresión, pero vale Me caen... Me llevan palos, quería decir Una expresión muy andaluza Me estoy apartando de lo que quiero decir Comprenderéis mejor si observáis esto Que jejees, eh Estaba muy guapo, tío Me encantó el Final Fantasy VII La historia esta del planeta y todo Me fascinó El... ¿Era un hombre? Muriendo, se supone No se Vale Se unen todos formando la corriente y tal, ¿no? Y crean más vida Bueno... Parece que eso es lo que quieren decir, ¿no? Una energía espiritual hace posible todo Árboles, pájaros y humanos No solo los seres vivientes La energía espiritual también permite que los planetas sean planetas ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si esta energía espiritual desaparece? ¡Magia! Fijarse, eh Fijarse lo que pasa cuando estamos destruyendo la energía... vital La corriente vital A tomar por culo A tomar por culo ¡A ver Silva! ¡¿Qué da claro?! Estos son los conceptos básicos del estudio de la vida en el planeta Si se pierde la energía espiritual, nuestro planeta se destruirá La energía del espíritu es suficiente porque existe dentro de la naturaleza Cuando se extrae energía espiritual, la fuerza y se manufactura No puede cumplir su verdadero objetivo ¿Verdad que estás hablando de la energía, Mako? Esto es una cosa que metió un debate súper fuerte en Estados Unidos y en Japón Y en la mayoría de los países, era todavía el 97 Pero ahora que todavía seguimos con el petróleo En ese momento estaban los agujeros en la capa de ozono Y el efecto invernadero estaba corriendo la atmósfera Y si no hubiera atmósfera aquí al planeta, sería inhabitable Eso es algo que hemos estudiado todos Sería inhabitable y eso es lo que se está conduciendo Creo que todavía seguimos así en menor medida Ahora que se está acabando el petróleo Y se están poniendo de moda las nucleares Es que las nucleares tienen también efectos nocivos Pero hacia nosotros por la reactividad Pero no son peligrosas Para lo que es Para lo que es El efecto invernadero y eso No son tan contaminosas Así como para el planeta Como para vosotros, ¿me entendéis? Existe siempre el riesgo En lo que pasa de una explosión nuclear Pero eso me parece que Es muy poco probable Pasó una vez Han pasado unas cuantas de veces No sé cuántas Pero hay miles, miles De centrales nucleares Yo no sé La fusión ahora es otra cosa Que están haciendo Pero si se saca la fusión para adelante Puede ser la energía del futuro perfectamente Pero de momento Si se acaba el petróleo La única opción La opción más rentable Es la energía nuclear Le pesa a quien le pesa ¿Verdad que estás hablando de la energía? Cada día Los reactores de Mako Chopan energía del espíritu Y la reducen La energía del espíritu Llega comprimida a los reactores Y se procesa como energía Mako Todos los seres vivos Están siendo utilizados Y desechados En pocas palabras La energía Mako Solo destruirá el planeta Y ahora que se está acabando el petróleo Han averiguado otras maneras De sacar plástico Bioplástico Lo estuve leyendo yo el otro día Bastante espectacular La historia de los planetas Y de los que vivían con ellos ¿Quieres saber más? Entonces tienes que escuchar Las palabras de tus mayores Nanaki ¿Que su padre es un cobarde? Así que Nanaki Ha estado pensando eso Todo este tiempo Hmm Parece que este viejo No sabéis más de lo que habla Hmm O sea Podéis subir al observatorio Si queréis Subimos Hostia Por aquí Por aquí no hay nada ¿No? Ahora de ahí pone Caballero de la masa redonda Conseguido Ya sabréis lo que es eso En un futuro Bueno Por aquí podemos subir al observatorio Aquí hay como un sitio para descansar No Esta es la habitación de Bugin Y por aquí hay otra escalera Que nos lleva al observatorio Este Que aquí no se puede hacer nada Pero bueno Yo qué sé Si os hace ilusión De verlo así Un poquito por delante Creo que sé Creo que Si seguimos subiendo por las escaleras Podemos llegar a la zona esa Que habéis visto antes Exacto ¿Veis? Aquí podemos llegar Ahí Pero bueno Aquí tampoco hay nada ¿Vale? No sé Yo creo que en estos sitios Deberían de haber puesto Más cofres y tal La verdad Vale Creí que no me iba a dejar bajar ahora Se había bugueado algo Venga vámonos Ahora que ir a la fogata aquella que hay La del fuego de El fuego de Cosmo A ver Bueno Y no sé si continuar después de la fogata Llevamos 35 minutos Creo que voy a cortar ¿Vale? Va a ser 35 minutitos Es que si hago Todo lo siguiente Bueno no No voy a cortar Voy a cortar para ir a fuerte De A fuerte cóndor Y poco más Vale Ahora con la gente Es un lugar tan aburrido como pensé Quiero ir a algún sitio Vamos a buscar algo de materia Ya sabréis por lo de la obsesión De Yuzi por la materia ¿Vale? Me pregunto cuántos años han pasado Dios mío Me trae recuerdos A ver Barrett Cuéntame algo Cañón Cosmo Aquí es donde nació Avalanche Les prometí a mis muchachos Que algún día Cuando salvásemos el planeta De los Shinra Todos iríamos al Cañón Cosmo Para celebrarlo Vix Wex Yes Ahora todos se han Muerto por el planeta De verdad Para salvar el planeta Todos nosotros odiamos a los Shinra Que derecho Tengo derecho incluso a continuar Me Perdonarán alguna vez Venga Barrett Ahora mismo No sé realmente Pero sé algo Si hay algo que pueda hacer Para salvar el planeta O a la gente que vive en él Lo haré Me da igual si es justicia O venganza O lo que sea Me da igual Déjalos decidir por sí mismos ¡Ah! Lo voy a hacer De nuevo De nuevo Avalanche He vuelto a nacer Es que El problema Vale Shinra está chupando Toda la energía Y tal y cual Pero esta gente Está matando a gente Vale Es que Todo tiene política A ver Matar gente Tampoco es la solución Vale Aunque sean malos Si quieres Destruir los raptores Por la fuerza No Funcionará a la larga Pero vais a matar A un montón de gente Eso no compensa En mi opinión De nuevo De nuevo Avalanche ha vuelto a nacer A ver Tiff ¿Qué me cuentas? Claude Las hogares son divertidas ¿Verdad? Te hacen recordar Todo tipo de cosas ¿Sabes Claude? Hace cinco años Nada Olvídalo Me da miedo preguntar Me da miedo preguntar ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto? Parece como si Como Parece como si Te fueras muy lejos Sois realmente Vosotros ¿De acuerdo? Si soy realmente yo Claro que soy realmente yo A ver Airis Cuéntame algo He aprendido un montón Los mayores me enseñaron Muchas cosas Acerca de Cetra Y de la tierra prometida Estoy sola Ahora estoy sola Pero yo Estamos aquí Lo sé Lo sé Pero soy la única Cetra ¿Qué decir que no podemos ayudar? Está deprimidilla Sois de repente vosotros ¿De acuerdo? Si A ver Andan aquí Hace tiempo Cuando era muy pequeño Todos rodeábamos esta llama No No te preocupes ¿Qué ha ocurrido? Se trata de mis padres Cuando hablo de mi madre Me lleno de orgullo y alegría Y está bien Pero cuando recuerdo a mi padre El corazón se me llena de rabia ¿No puedes perdonar realmente a tu padre? Claro Claro que no Él abandonó a mi madre muerta Cuando atacó la de Trabuki Huyó solo Y abandonó a mi madre Y la población del cañón Vengan aquí Hay algo que debes ver Puede que sea Que el lugar sea peligroso Cloud ¿Podéis venir otra persona y tú? Vamos a llevarnos A la de Trabuki ¿Qué me lleva caído? A Yuffie Vamos a apoyar Yuffie Bueno Aquí podéis cambiar el grupo Si queréis Hola Te atravieso Eh Si estáis buscando a Buggenhagen Se fue hacia la puerta sellada Recuerda que hay una puerta de acero Yendo hacia la habitación de Buggenhagen ¿Para qué sirve esa puerta? Siempre he saltado cerrada A lo mejor No está cerrada Pues es mucho tiempo Y bueno Incorporios Voy a parar aquí Y nos vamos a ver En Fuerte Cóndor Me espera una buena caminata Así que hasta Bueno Pues ya estamos aquí Después de una caminata A la guilla Que no tengo Mucho dinero Para una batalla De Fuerte Cóndor Es que eso merecería Pero ¿Cómo no se le puede dar eso? Pues Nada ¿Qué se le va a hacer? Ah 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 Vale Bueno Tienen Estoy haciendo Como todos Por si le pido permiso Al hombre que creo eso Y estoy haciendo saves Cada vez que haga una parte Tendré ya como 20 saves Y es para Hay un vídeo en inglés Por ahí No sé si está en español ya Si lo ha hecho bien en español Que son 100 cosas que no sabía De Final Fantasy 7 Y soy capaz de hacerlo Le pediré permiso al dueño Lógicamente Y si me da permiso Pues lo haré Cuando acabe el juego Lógicamente A ver Voy a vender Voy a vender Todas Todas no Pero 10 De estas Son 5000 ya Porque ya tenemos prisa Y además en guardia Así que no Nos hace falta ¿Qué más podemos vender? Hmm Es que no tenemos nada Si Esto no va a dar nada Por los pañuelos tampoco No se creéis Las betas Sin ra Es algo que ya No vamos a usar Vale Porque tenemos Los de plata Que los vamos a comprar Cuando podamos Voy a dejar ahí dos Por sentimentalismo Sentimentalismo Joder Os me ha dado hipo Voy a dejar Los guantes Pues alguna vez Tengo que usar Lanzarlos Lance Ya está Que más Que más Que más Pues ya está Creo Esto no voy a vender Y por aquí Pocas más Granadas Vale Creo que ya Done Con este dinero Deberíamos de ser Capaces de defender Así que bueno Vámonos de aquí A ver Límites Vale Rascacielos Se lo he puesto ya ¿No? Si A ver A ver 7000 tengo Creo que si Que me tenía que dar Coño No tío Siempre he pasado mismo Ya he visto Al cóndor Coño 20 veces Justo tiempo Acabo de llegar Prepárate Vale Listo Una poderosa unidad Está en camino Aparecen 30 Lo más probable Es que suban aquí Por varias rutas Mejor Estar prevenidos O será el fin Y seguro Te voy a usar Catapultas de fuego Vale Nos han dado Los catapultas de fuego Perfecto Vale Vamos a poner Los normalitos Joder 400 cada uno Tío Es que me cago en la puta Tío 400 cada uno No se si me va a dar Las catapultas de fuego 600 La madre que los pario Las catapultas 600 Me cago en la puta Pero Ah vale Coño Todavía no he empezado Perdón Por el retraso A ver Si Velocidad Máximo Muévete Muévete Y muévete Bueno A ver Como se nos da 30 tíos Vale Catapultas de fuego Para allá Catapultas de fuego Para allá Vale Unos 20 Vale Defensores Para entretener Lo máximo Vale Al pajarraco Ponlo ahí Vale Sigue atacando Sigue atacando Otro de estos Esperemos que Esperemos que me dé el dinero Por favor Que no quiero perder otra Otra vez Sigue atacando Al de este Vale Esperamos Esperad ahí Insensaten Espérate ahí Por qué no Ahí una Vale Perfecto Ataca al otro Vale Bueno Bueno creo que así Poquito a poco Nos los cargaremos A todos Pero joder Esperamos Es que Le quitamos Bastante Pero tarda mucho En lanzar En lo malo Hay un defensor Ahora Por si acaso 37 Ojito No Le he atacado Otro Sin querer Contra queda A la bestia A la bestia Que han 5 Y el pájaro 34 Vale Han muerto Todos Espérate ahí Y voy a poner Otro aquí Otro por aquí Y así poco a poco Yo que sé Vale Vamos al lío Está llegando La oleada fuerte Ahora Sigue atacando A ver Necesito un tirador Es que necesito Un tirador Para este No tío Va a cargarse esta Ahora vuelvo Perdonad por el Por la interrupción Vamos a continuar Vale Esto es un peligro Tengo que poner ahí Otro tirador Vale Vete ahí Si quieres Yo que sé Y otro tirador Por aquí Espera Ataca Uff Se ha cargado La catapulta De ahí El nota este Ponte ahí a esperar Pongo otra catapulta De estas Aquí Me queda muy poco dinero Todo hay que decirlo Me queda poquito dinero 900 giles Nada más Esta quizás Se pueden mover No No se pueden mover Joder No se pueden mover Y eso es una putada Esperate ahí Joder No me voy a poder Cargar al jefe Como sigamos así Es que si me devolvieran El dinero Lo solicitará algo Pues mira Pero es que no Me lo devuelven Lo ha quitado Porque no sé ¿Por qué? Ah tío 30-20 vale Venga Esperemos que queden pocos Está chunguísimo el defensor Pero chunguco Otro volador Tío Encima Lo que pasa es Están recochineando Vale Lo que haré Es atraer al jefe Poco más puedo hacer Lo atraigo a las catapultas Esas y ya está Es que si no Van a llegar otra vez ¿Sabes? 130 100 100 Vale Ya este muere Buah ¿A dónde vas tío? Que hay más gente todavía Que quedan más tío Una última baza es eso Suena muy triste Pero es que es verdad No puedo poner más nada Las cosas son así Vale Al menos este resiste Los ataques de esos Venga Atacad Todo al mismo Focus Ponte aquí Mejor Que se le da la catapulta Así o sí Y que se ponga Este delante Vale A ver 35 30 Me quita mucho tío Atacad También Atacad Todos Focus Venga Sigue Quedan muchísimos tío Vale Venga 35 30 Otra vez Venga Seguimos Seguimos Mismo plan Vale Siguen saliendo Es que se reproducen Tío Es que no hay nada No puedo parar con nada Hay un montonazo Hay un montonazo tío No puedo No puedo No voy a poder pasarme esto Ni de coña Ah Esos son tiradores También No tengo idea Bueno Si ataca ese Tampoco es mucho problema Pero Lo va a matar ¿Sabes? Es que hay que hacerle Hay que matar al dragón Antes Si no Esto va a ir Muy chungo Vale Esperamos Vamos a ir atacando Venga Ataca Y ataca No Va a necesitar La ayuda Allí Vale Es que tiene 60 De vida No tiene más Me deberían De dejar Hacer Comprar Giles O algo Tío Ya salió el boss Y esto Es todo Lo que tengo Si nos cargamos El boss Ganamos Pero Tenemos que cargarnos Antes De que Lleguen Arriba ¿Sabes? Estos Lleguen Aquí Arriba Si no Va a ir Muy chungo Esperamos A ver ¿Qué pasa? 250 Es que tiene 60 De vida Tío ¿Y qué hacemos? A tomar por culo No A tomar por culo 6 60 A tomar por culo Y este Se lo va a cargar Ahora a este Ea Invasión enemiga Bueno chicos Yo voy a Repetirlo ¿Vale? Toda esta parte Y bueno La voy a repetir Toda Y ya está Otra cosa No se puede hacer Es el mismo Vale Que la última vez Lo repetiré Y bueno Aquí el premio Serían 5 Ultra Pociones Si no os habéis Equivocado nunca Si no habéis fallado nunca Así que Ahí lo tenéis Que asco Tío Me da En serio Que dependas tanto Del dinero En un minijuego Que es un minijuego Tío Que hacen falta unidades Para ganar Y depender tanto De ello Tío En serio Y eso Que tenía 8000 ¿Sabes? Pero no Animalito Tío Tiene bastante vida El tío Nos han venido A todos Y eso Es un problema Vale Vale Muría ya Bueno Pues no Hay mucho Que rascar Eres esta Me cago en tu puta madre 3.000 guiles 3.000 guiles Te vas a ir a tomar por culo Y bueno Incorpore esto Se acaba aquí En la siguiente parte Pues tendréis la recompensa De la anterior Que son 3 megales Creo que eran No me acuerdo Cuántos megales Eran Pero bueno Tendréis la recompensa Que es por ganar esto Y vaya puta mierda Y bueno Supongo Que tendré Es que no huerdo Desde antes de entrar En cañón cosmos Sabéis lo que os digo ¿No? Bueno Dependiendo Si leo Y da un recompensa En buena Lo repetiré Si no Paso En serio Es repetir Todo Y es una puta mierda Y bueno Incorporeos Y además Que no te dan Casi nada bueno Bueno Incorporeos Yo os recomendaría Si os pasara esto Que no lo repitierais Porque tampoco Es algo importante Y espero que os haya gustado Esta parte Y hasta la próxima Tendréis la campana